Este martes se pronostican lluvias acompañadas de granizo y fuertes vientos en siete delegaciones de la Ciudad de México, a partir de las seis y hasta las nueve horas. La Secretaría de Protección Civil activó la alerta amarilla para las delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, en la Ciudad de México, ya que la cantidad de lluvia podría alcanzar niveles máximos de 29 milímetros, acompañada con rachas de viento de hasta 49 kilómetros por hora. Se activa. www.ic.twitter.com.uyolpcoc6.proteccioncivilcdmx.spccdmx.mei22.2018 A través de un comunicado, autoridades capitalinas recomendaron a la población retirar basura de las coladeras, mantener cerradas las puertas y ventanas, así como evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua. Además, es necesario que los automovilistas conduzcan con precaución, ya que por las lluvias disminuye la visibilidad. También se recomienda a los ciclistas usar un impermeable con reflejante. Para recibir ayuda, asesoría o realizar un reporte, pusieron a disposición las cuentas de Twitter de Protección Civil arroba spccdmx y del Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano arroba c5 barra baja cdmx, que le ayudarán a trazar rutas alternas al circular en vialidades. También se pone a disposición el número de emergencias 911 o por medio de la aplicación móvil 911 cdmx, que brindan atención las 24 horas. Say Esperen. El Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México pidió a los automovilistas conducir con precaución por el granizo que cayó sobre ferrocarril de Cuernavaca y Callejón Higuera, Colonia San Miguel Totolapan, Magdalena Contreras. También puedes leer, granizada en Tabasco causa apagón y obstrucción de caminos, alertan por altas temperaturas con información del gobierno de la Ciudad de México MAP.